Con la procesión del Domingo de Ramos inicia la Semana Santa, el Obispo de Florencia invitó a los fieles católicos a participar de las actividades programadas en las diferentes parroquias. La diócesis de Florencia tiene todo dispuesto para la celebración de la Semana Santa con todos los actos litúrgicos que se harán en cada una de las parroquias del departamento. La tradicional celebración en Florencia se inicia con la procesión de Domingo de Ramos. Varias son las actividades que párrocos, seminaristas y laicos han previsto desarrollar durante la Semana Mayor en cada una de las iglesias. Domingo de Ramos El Obispo hizo la invitación para que en torno a la familia se participe de las diferentes celebraciones durante la Semana Santa. El Obispo